Música 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 Que loco Repita el gas, vea la zona Ahí, sin esconderse o que Sin esconderse Música 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 ¿Ladien cayó aquí, ah? Yo no vi nadie No, creo que no Te lo quiero Mira, vamos a matarlos, vamos a matarlos ¿Dónde están? ¿Dónde me marqué? Hay gente ahí, hay que matarlos Vamos todos, vamos todos, vamos todos ¿Ya te miraron, no? No Ahorita tiraron unos balazos Dale, 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 sin miedo Se metió por este lado Me salió por acá Me tumbó uno, ya Bueno, ¿todo el equipo murió? Esta es la mentralleta que traigo, no más No ¿Se murieron todos? No, no, no es más Ah, es que sí No, 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 no No hay otra Ahí está ahí, chaleco Sí, chaleco Sí, chaleco Sí, yo traigo Sí, chaleco Sí, chaleco Ven Ven Voy a entrar Ahora vamos, decimos la verdad No, solo solo No, solo solo Margarita Vamos, al menos Joder Si como hay otros A Deadpool Vendedor aquí por si necesitan equipamiento. Y hablando bien acá con mi novia no me acordaba que me escuchan ustedes. No se oye, aquí hay gente usados. No. No se oye, aquí hay gente. No se oye, aquí hay gente. No se oye, aquí hay gente. Vendedor aquí por si necesitan equipamiento. ¿Quién estás jugando, güey? ¿Tu hermano o tú? ¿Quién? ¿Estás jugando tu hermano o tú? ¿Yo? Ah. ¿Por quién está hablando, güey? ¿Para qué voy a traer yo el micrófono, güey? Si te estoy hablando. No se, güey. Caja de suministros lista para recolectarse. Siguiente objetivo localizado. ¡Aster mío! Me tumbé uno. Amigos, en la zona. ¡Vamos! ¡In sheiliad! ¡In sheiliad! Hay más aquí, hay más aquí. Soy yo, soy yo. Hay más aquí dentro. Lo hay en el otro Agua atrás 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 Agua atrás amigo Y me mató el puto Estaba atrás Ahí viene uno atrás Ahí viene uno atrás Mi compañero está en el gulag, si sobrevive podrá re-desplegarse Le están disparando Ahí está atrás del A un lado del camión, güey A un lado del camión del lado izquierdo, casi por la entrada Compañero fue enviado al gulag Llegará por una oportunidad de re-desplegarse Una entrega de armamento en camino Objetivo avanzado, a la siguiente ubicación No habría vida para revivirlo Caramba, la están los huevos, güey Objetivo principal cumplido Todas las cajas de suministros en contacto Compañero, listo para re-desplegarse Veo un paquete de ayuda Tu compañero está en el gulag, volverá a la base Yo no resuelvo y le digo Tu compañero listo para re-desplegarse Salí Salí Pero no se alcanza para sacarlo, ¿no? Esto es el puto Esto lo bajé Agua, acabe en el otro Movimiento enemigo Mamu Trae Sentido Falando Ak Estáadiós Que está pasandoоче A uno, A uno, a uno, a uno Ven a mi carro Lo mate Corre y ve este wey Ahí viene un wey por el lado derecho eh Vienen chinga Atrás de ustedes No, no, no No, no Está bien pendejo se tiró al matader Vámonos 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 Vendedor aquí por si necesitan equipamiento No, no Gente frente, gente frente, gente frente Gente frente Lo más seguro es que suban este edificio En movimiento Vendedor aquí por si necesitan equipamiento Quienos para atrás Por allá, ¿para qué lado venían uno, Sergio? Cuídense de la derecha, cuídense de la derecha Cuídense de la derecha No, no 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 No aguanta, wey Cuídense de la derecha 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 Es neta, es neta, es neta Es neta, es neta Un poker que no lo había matado Puto Hay que subirnos a un edificio o algo asi Ya vamos aproximándose Tengo que clavarnos, no? Nadie tiene chaleco? Si Me regale Hay que subirnos a una parte alta Que me hay que salir de aqui Que traigo a UAV Tíralo UAV aliado arriba Iniciando barrido del radar Madre esta lleno de jugadores Vamos por aca, por aca, por aca No Estan tomados los techos Si, estos estan arriba Unos aqui, va a haber uno si Estan bien tomados los techos Todos traen gos porque no salen en el radar Hay pedo, hay que llegarles a uno Hay pedo, hay que llegarles a uno No se van a subir, no se van a subir, no se van a subir Por el ascensor o que? No, 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 no se van a subir Lo primero que hay ponen son claymores ahi Por la escalera No, 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 aguanta, aguanta Relajate No, no aguanta, aguanta, relajate Estamos en la zona segura Atentos al enemigo El techo uno nada mas aqui arriba Pero hay mas obviamente Es el que nunca Es el que no se pone el go muchacho Jajaja Ten cuidado Hola escalera No, no, no No, no, no Acá atrás hay una puerta eh Trucha Tira ven Ven, este Arturo ven Ahí wey Clávate Mira donde se puso el chanchero Ahi taba wey, ahi taba Los de luces Andale si lo ocupamos wey Ese yo lo tengo Ahí clávate wey clávate Ahí clávate No manches Tengo Abrí un pinche De este me equivoque Una bomba de humo Una bomba de humo Cuida en sus posiciones Como que este wey se le quita el contrato La suelto No, no tires nada wey Este wey acá anda afuera Jajajaja Ah yo Tu wey clávate las escaleras abajo Le pique a una granada wey Sin querer Ah pues, ah, cambia de arma wey Como si fueras a poner una pistola a otra Y se va a quitar Ah ya No sabe nada wey Si nos disparan la viento Para que no nos den Ahí viene, ahí viene, ahí viene A 3.4 metros Al sur Al sur, va a entrar Por aquí anda uno bien cerquita Ya estaba aquí arriba en la foto Tenemos uno arriba de nosotros Ya se le quitó el contrato a este wey Si, si, espérate, está lleno, está lleno Es que hay un chingo de gente aquí cerca Quedas alrededor de nosotros en los techos todavía wey Si salimos nos va a rafalear de todos los ángulos Y le va cayendo uno, ¿no? Contacto ¿Lo vieron? Si, está acá arriba Ya está acercándose, vea la nueva zona segura Pero no más hay uno Pues eso nos marca que si trae costos los demás Hay que movernos por este lado El movimiento Vámonos No traigo nada de chaleco No mames No podemos llegar hasta atiendiste, ¿pasó? Si, 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 llega ahí, ya veis UAB enemigo arriba Me falta al 100 para el peso Para reanimarme Compran, compran, compran ¿Quién me donas? Ahí están, ahí están Están perdiendo terreno Están perdiendo terreno Que no feria o que? Se ganó bola ahí No se ganó bola ahí No se ganó bola ahí Estamos en la zona segura Pro3 baby No van a andar mucho tiempo levantados O quedándose quietos mucho tiempo en la misma posición o quedándose quietos mucho mucho tiempo en la misma posición ¿Quién le quiere tirar a ese sniper que está allá? Mira, está en la plataforma. ¿Quién le tira? Está tumbado. Yo no traigo. ¿Ya lo vieron? ¿Está arriba? Ahí le están disparando. Ya lo vi, ya lo vi. Ándale, le quedó el chaleco al wey. Bueno. Sí, güey, pero no le pusiste silenciador. No, pues ese me lo hayan tirado ahorita. Ese me lo hayan tirado. Pues yo acabé de revivir del GULAG. Digo, me revivieron ustedes. Cayó otro. Salió. ¿Dónde estamos? Ahí va uno, ahí va uno. ¡Hasta para atrás, hasta para acá! ¡Hasta para atrás! ¡Hasta para atrás, Tencho! ¿Está contigo? Sí, sí, vente, vente. ¡Vente, vente, vente! ¡Te tengo! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Ahí cayó uno! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde cayó? Hay un olor. Ahí andan todos. Por aquí tienen que subir, no hay más Ya se aventaron Yo voy a comprar para revivirme Vale, por aquí vamos a gastar los otros Ya me voy a comprar Yo no tengo estos pobres Andale, mira te coopero para el UIV wey, o coopérame para el UIV Yo tengo uno, yo tengo uno ¿Para viento? Tíralo, tíralo, tíralo Ya súbanse Cuidate chancho porque te van a llegar a matar Vámonos, 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 vámonos No, espérate, hay que aguantar Hasta que se mueva Eso va a reír chico de gente Ahí viene uno, está tocando arriba Movimiento enemigo ¡Pámonos, vámonos, vámonos! No? Tíralo ¡A la, espérate! A la derecha, a la derecha ¿A la derecha o sea? ¿Qué? Quedaste entre los mejores 25. Muy bien hecho. A la derecha, a la derecha. ¡Junior no te metas! ¡No te metas Jr! ¡Junior hay gente adentro! ¡No te metas! ¡No te metas! Aquí abajo el puente. Eh si me fueron perdió por mi lado. A la derecha a la derecha. ¡Quieres atrás arriba! ¡Quieres atrás arriba! Hay otro Nada, nomas mire uno No, no es, pues es la hora, wey Están campeando desde arriba con snipers Hay que meterla a la casa, no es que no Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Ahí viene el gas, wey No tengo máscara yo Hay que esperar a los que salgan, venga, venga, tienen que bajar Ellos tienen que salir, ellos tienen que salir Ellos tienen que salir Ellos tienen que salir de nuevo Eh, trucha, están otros allá, eh No, quítate ahí, carlillo Les dije Lleva a otro caso Pero no me pingue a uno Yo me pingue a uno también Ahí quedó el otro Hijo de tu pinche madre Vamos, 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 vamos Ahí viene ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? Dame chaleco Dame chaleco Dame chaleco ¿Dónde tiene? No, no traigo, wey Ahí están, hay dos Puta madre ¿Te mataron? Sí, ya, wey Ya me tiró uno Sí, ya me tumbaron a la bestia Estás entre los diez, ya casi terminas Vamos, tú puedes... Vienen atrás Vienen atrás de un vato que trae escudo, eh Los tres traen mi escudo Quítate ahí, wey, quítate ahí, quítate ahí, quítate ahí, quítate ahí, quítate ahí Quítate ahí, quítate ahí, quítate ahí ¿Qué? Corre a tu derecha, wey, corre a tu derecha Por ahí viste agachado, por ahí viste agachado Corre, 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 corre Ahí está, tu lado izquierdo Ahí está, mira, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está De más cerca, wey Ahí van a estar los todos, ahí van a estar todos Arribate, arribate, arribate Hija de, wey Gracias por ver el video.